Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beate y soy una lituana que vive en México y bienvenidos a este nuevo video. Este nuevo video sobre los choques culturales. Algunos tal vez puede que sean, o sea, choques culturales personales míos, otros puede que se deban a que pues soy lituana y pues en Lituania posiblemente tengamos, pues o hagamos cosas de diferente manera, tengamos nuestras propias costumbres. Y aunque sé que hay cosas que les he mencionado en uno que otro video, digamos así, sobre otros tal vez temas, pero sí les he hablado sobre los choques culturales. Así que si han visto todos los videos que he subido sobre mi país, Natalia, Lituania, obviamente algunas cosas ya serán pues conocidas para ustedes. Y si son nuevos en este canal, obviamente primero que nada, bienvenidos. Y pues si les gustaría saber cuáles son los choques culturales que yo he experimentado o sigo experimentando aquí en México, obviamente quédense a ver este video. Y nada, la idea de este video, la verdad es que me nació hace unos cuantos días viendo, ya ni sé qué video estaba viendo, creo que sobre algún extranjero también aquí en México. Y pues algo que menciono, no sé, como que de repente se me prendió la bombilla, digamos así. Dije, pues quisiera hacerles un video sobre los choques culturales que yo he tenido aquí en México porque siento que de esta manera también ustedes pueden conocer, digamos que conocerme a mí para empezar obviamente y conocernos también a los lituanos. Obviamente no todos somos iguales, al igual que los mexicanos, no todos son iguales. Pero bueno, aquí en este su canal hablamos como más en general para simplemente que ustedes conozcan mi cultura. Y pienso que compartiendo mis choques culturales aquí en México, ustedes si son mexicanos o no son mexicanos, ya se podrán hacerse como de una idea de qué es lo que les espera, digamos que en Lituania y cuáles son los choques culturales que ustedes posiblemente pueden llegar a tener en mi país natal, Lituania. Y bueno, el primer choque cultural creo que de los mayores realmente, y sé que de esto he hablado e incluso hizo un video, será ya tal vez hace como dos años, o sea, un video aparte sobre el tema. Pero bueno, el primer choque cultural muy grande y sigue siendo, o sea, sigue existiendo, digamos así, para mí ese choque cultural es la impuntualidad. La verdad es que yo no puedo con la impuntualidad de los mexicanos. Y sé que alguien de ustedes dirá, pero yo no soy así. Y lo sé, acabo de decir que es como hablar en general. Por ejemplo, mi esposo es mexicano y odia la impuntualidad, a la vez que odia que la gente llegue tarde y él odia llegar tarde. Hay cosas que obviamente a veces hay situaciones que no dependen de nosotros, no sé, el tráfico o el jefe que de repente nos pide quedarse una hora o dos más en el trabajo y ya no llegamos a otro lugar a tiempo, digamos así. O el clima que de repente se pone a llover como aquí en la Ciudad de México y de nuevo empieza todo el tráfico, toda la locura, digamos así. Y a lo mejor por eso ya no llegaron, digamos que a tiempo a la cita con alguien, a un cumpleaños o no sé, a algún lugar, digamos así, a donde habían quedado con alguien. Pero estas son cosas que no dependen de nosotros, digamos así. Pero ustedes mismos, yo creo que me darán la razón porque hay muchos mexicanos con los que yo he hablado y me han dicho que realmente sí es un problema suyo propio, digamos así, que muchas veces no son como cosas ajenas, digamos que las que hacen que ustedes lleguen tarde a algún lugar, sino que son ustedes mismos, digamos así, porque prefieren tal vez quedarse cinco minutos o diez minutos más en la cama, prefieren, no sé, quedarse otros cinco días o veinte minutos peinándose o cambiándose o viendo la tele o lo que sea y luego ya de ya se me hizo tarde, ya no puedo, ya no llego, ya no sé qué. Incluso, por ejemplo, ahora que mi hija va a la escuela, ella sabe, o sea, que tiene que levantarse a buena hora, digamos así, la despierto, se despierta solita y para llegar a tiempo a la escuela, bueno, antes de preferencia. Y luego veo papás que yo ya voy de regreso y son cinco minutos los que quedan para la escuela o tres minutos tal vez a veces y allí van corriendo o incluso he visto, por ejemplo, ya he dejado a mi hija tal vez en la escuela y voy a, no sé, a otro lugar donde tengo que llegar y paso, por ejemplo, de regreso por otra escuela y ya son las ocho y cinco, por decir, la escuela está cerrada y hay un buen, no un papá, no dos papás, no un niño, dos niños, un buen de niños, un buen de papás fuera de la escuela, digamos así, o sea, porque la escuela ya cerró, tienen su ceremonia y todo eso del inicio, digamos así, del día, de la semana, lo que sea, y hay un buen, unas quince o veinte personas esperando, entonces realmente creo que eso indica que es un problema, no es un problema de una sola persona o de dos personas, realmente es como un rasgo de los mexicanos, digamos así. La verdad es que seguimos chocando en esto, me sigue chocando la impontualidad y cuando si por alguna razón, no por mi culpa normalmente, por ejemplo, por el tráfico, yo llego a algún lado tarde, la verdad es que yo me enojo conmigo misma, pero cuando sí depende de mí, yo siempre salgo antes de mi casa, digamos así, hago mis cuentas, cuánto más o menos voy a tardar o lo que sea para llegar a X lugar, incluyendo las fiestas. En Lituania, si la fiesta es a las siete, es a las siete que tienes que estar o antes y en México realmente significa que tienes que llegar a las nueve, diez, once, digamos así, de la noche, porque si llegas a las siete, pues incluso tienes que ayudar a preparar todo, digamos así. Entonces, a la vez que la impontualidad es ese como gran choque cultural que sigo teniendo aquí en México. Otro choque cultural que sigo experimentando aquí en México es otra de esas cosas que yo más que nada yo pienso que uno, al igual que la impontualidad, digamos que siento que uno puede experimentar ya viviendo en otro país, no tanto si vienes de turista, o sea, por una semana o diez días, algo así, es el desrespeto, falta de respeto hacia la tranquilidad o las horas de descanso, digamos así, de los demás. Y a ustedes realmente, a mucha gente, tal vez un 99% de los mexicanos, les encanta la música. Y no es que no nos guste a los lituanos la música, pero en Lituania hay horas de descanso que se deben de respetar. Y sí, hay personas que de repente se les va la onda, como dicen aquí en México, y ponen su música a las 12 de la noche, tienen su fiesta o lo que sea, pero eso implica que los vecinos se pueden quejar. Primero, personalmente, pueden ir a quejarse al departamento o a la casa, digamos así, donde hay ruido a ciertas horas de la noche. Y también de día realmente también hay como límites de sonido, por así decirlo, de volumen, no más que los desconozco hasta, o sea, cuánto, digamos así. Y pues si los vecinos no te hacen caso, puedes llamar a la policía, la policía pues llega y multe, todo eso. Las multas no suelen ser muy altas, pero bueno, si se repite, obviamente van creciendo, digamos que las multas. Mientras que aquí, primero que nada, veo que a nadie le molesta o bueno, al menos esta es la impresión que yo tengo porque nadie nunca se queja. Las veces que yo por aquí, donde vivo, han habido fiestas o algo. O sea, realmente en Lituania, muy rápido hubieran, pues digamos que callado a esas personas, les hubieran pedido bajar el volumen, digamos así. Si aquí no o si lo hacen, pues no les hacen caso, no sé, la verdad, digamos así. Las veces que nosotros nos hemos quejado, pues no nos han hecho caso, digamos así. Los policías tampoco hacen a nada o si llegan, a lo mejor pues les dicen algo, les dan algo a los policías, digamos así. Lo mismo en cuanto a la música, por ejemplo, aquí en tiendas, muchas tiendas, no sé, en el centro de la ciudad o en la calle, en los localitos, por ejemplo, los vendedores que venden diferentes cosas en las calles, ponen su música a todo volumen. Y parece que como que la gente pasa, obviamente, si solamente pasa, pues te da igual a lo mejor, pero si tienes que estar un buen rato en ese lugar, por ejemplo, trabajando o en ese mismo lugar o al lado o lo que sea, siento que llega a ser molesto, o sea, de tanto volumen de música, digamos así. O sea, realmente la cabeza tiene que descansar también, digamos así. Entonces, sí, de repente es como que no tomar en consideración a los demás, pues sí llega a ser molesto y llega a ser un choque cultural muy grande. Otro choque cultural bastante grande, porque es una diferencia bastante grande, es la falta de respeto por el peatón y, bueno, la falta de respeto entre los conductores en sí, o sea, conductores de coches, de transporte público, o sea, micros, lo que sea. Hablo, obviamente, más que nada sobre la Ciudad de México, porque es donde vivo y aquí, pues, en la ciudad o el estado, pues, es una locura el tráfico realmente. En otros lugares, pues, depende a los que yo he ido, digamos que más o menos, en algunos mejor y en otros no tan bien la situación, o sea, está igual que aquí en la Ciudad de México. Pero sí, realmente, en Lituania volvemos a lo mismo. Existen leyes, leyes que se tienen que respetar y las leyes que se aplican. Y siempre, obviamente, sale ahí uno muy inteligente también en Lituania, que de repente a lo mejor no te deja cruzar o va muy rápido, digamos así, o sea, a una velocidad mayor de la permitida, digamos así. Hay de todo en Lituania también, pero realmente hay leyes que la gente debe, simplemente debe de respetar, deben de parar en el semáforo. Si no hay semáforo, también deben de dejar pasar, o sea, cruzar a la persona o las personas a la calle donde está, pues, el paso, digamos así, para los peatones. Aquí la verdad es que los que, pues, están conduciendo un coche o algún transporte tienen como que la prioridad para empezar. No importa dónde quieras tú cruzar la calle, si sea el semáforo y, o sea, haya un semáforo y esté en verde, tienes que esperar unos cuantos segundos antes de cruzar porque puede pasar un coche, puede pasar una bici, una moto y a la vez que puede ocurrir una desgracia, digamos así. En Lituania realmente tienes, o sea, tienes esa tranquilidad mayor, digamos así, de que si ya se puso en verde, pues, puedes cruzar con calma tú a la calle, digamos así. Y también los conductores. Pues, obviamente, hay quienes no se respetan tanto, pero siento que a nivel como, pues, más o menos hablando en general, digamos así, en Lituania los conductores respetan más unos a los otros, no se andan metiendo tanto, digamos así, mientras conducen. Aquí la verdad es que parece que existen como, no sé, las reglas de la jungla, por así decirlo. Suena mal, yo sé, no me lo toman mal, simplemente son como observaciones de una extranjera que vive aquí en México y, pues, resulta que algunas cosas, pues, terminan siendo, pues, choques culturales. Otro choque cultural que un lituano puede llegar a tener aquí en México y el que de repente, no es que sea un choque cultural muy grande para mí, ya me he acostumbrado, pero de repente sí llega a ser tal vez como molesto, aunque suene mal, digamos así. Y también otros lituanos que han venido aquí, de repente dicen, es que ya no quiero hacer esto, ¿cuántas veces puedo hacerlo? Me refiero a que tienes que saludar a todo mundo cuando sales de la casa, sean tus vecinos, sean un súper, digamos así, y si son vecinos o conocidos, o sea, a todo mundo tienes que saludarlo de beso, así sean 10 personas con las que te cruces en, no sé, en 5 minutos, digamos así, o en una fiesta en Lituania, llegas a una fiesta y dices, hola, pues aquí estoy, y no solamente tienes que saludar, digamos que a todo mundo, o sea, a quienes sea que veas, digamos así, al llegar, obviamente a los dueños, tal vez de la casa o del lugar, pero aquí como una regla, por así decirlo, no escrita, es que básicamente tienes que saludar a todo mundo, así sean 40 personas y de las que conozcas tal vez a 5 o 3, tienes que saludar a todos, al menos de la mano, si no es de beso y abrazo, digamos así, y sí puede ser, o se puede llegar a ser un choque cultural muy grande porque en Lituania no tenemos tanta costumbre de, bueno, esa costumbre de tanto contacto físico, por así decirlo, especialmente con la gente que no conocemos o con la gente que consideramos que simplemente son, pues, conocidos, digamos así, no tanto amigos o familiares, digamos así, porque es como otro tema aparte, digamos así, entonces puede ser como, llegar a ser como muy difícil, digamos así, una barrera difícil de cruzar, digamos así, y este, al principio sí, sí era para mí como un poquito difícil, digamos así, ahora, pues, depende de la situación, digo, si hay que saludar a mucha gente, si de repente llega a ser un poquito pesado, digamos así, así que sí, saludar a tanta gente o mucha gente y de beso y de abrazo y varias veces luego en el transcurso del día puede llegar a ser difícil para un lituano. Otro choque cultural que yo he tenido, pero tampoco es que sea como un gran choque cultural, pero decidí mencionárselo porque si en Lituania es diferente, es el hecho de tener que sacar la basura cuando llega el camión y dirán, ¡ay, qué fresa! No es que sea fresa, simplemente que en Lituania desde hace mucho tiempo existen ya los contenedores y tú puedes sacar la basura a la hora que tú quieras, así sea a la una de la madrugada, a las ocho de la mañana, a las nueve de la noche, a la hora que tú quieras o puedas hacerlo y no tienes que estar al pendiente del camión, digamos así, o del barrendero a ver a qué hora pasas, si te da tiempo, si vas a estar en tu casa o quién va a estar en tu casa, digamos así, perdonen, está pasando el tren, otro choque cultural, y menos tienes que darle dinero a nadie, digamos así, ni al barrendero ni a la gente del camión de la basura, digamos así, en Lituania, pues el camión llega, vacía los contenedores y se va, no tienes que hacer absolutamente nada, sí tienes que pagar por ese servicio, ahora no estoy segura si es una o dos veces al año y ya lo cambiaron, sí se paga. Claro que sí. Pero, este, digamos que es diferente en ese sentido, incluso ya en los pueblos hay contenedores, bueno, al menos en los pueblos a los que yo he ido, a los que yo fui el año pasado, por los que yo pasé, digamos así, así que pues la gente no tiene que estar al pendiente del camión, de la basura. Antes sí, por ejemplo, en el pueblo de mi mamá o en el pueblo de mi papá, antes, o sea, me refiero cuando yo era niña, sí pasaba el camión de la basura y sí tenías que sacar la basura, por decir, a las cinco de la tarde de los lunes o los jueves, digamos así, y no había contenedores y sí tenías que estar en casa a cierta hora, digamos así, pero aún así la gente no daba dinero a la gente que trabajaba, o sea, que recolectaba, digamos que la basura con el camión y tampoco les daba dinero a los barrenderos porque la verdad es que a los barrenderos en Lituania solamente barren las calles y no recogen la basura, así que sí, esto puede ser como también otro choque cultural. Perdón, el tren. Otro choque cultural más, quinto o sexto, ya perdí la cuenta, puede llegar a ser para algunos lituanos, tal vez más que nada para los lituanos que no han viajado a países o ciudades que, o sea, tan grandes y con tanta gente y sí, son las distancias y la cantidad de gente. Al principio puede ser como muy, no sé, una experiencia muy particular estar entre tanta gente, digamos así, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México, en el centro de la ciudad, casi, o sea, casi que a las 24 horas hay muchísima, muchísima gente, especialmente los fines de semana, o si hay algún evento, o alguna feria, o lo que sea, hay muchísima gente y al principio sí te sientes como, como esa hormiguita entre tantas hormigas, te sientes como, bueno, no diferente, o sea, diferente en ese sentido de que en Lituania solamente en conciertos, tal vez, o en ferias hay como más gente, digamos así, pero aún así no llega a tanta cantidad, digamos así, o rara vez llega a haber tanta gente, digo, como eventos muy grandes, tal vez, este, conciertos o lo que sea, entonces sí, de repente uno se siente como que, wow, cuánta gente, pero obviamente si te toca vivir y estar entre tanta gente como más seguido, es cuando dices, ay, ya quisiera que no hubiera tanta gente, quisiera disfrutar de la feria o de ese evento sin tanta gente, por ejemplo, incluso nosotros, o sea, mi esposo y yo, luego evitamos ir a, pues, algún evento o en algún lugar justo por la gente y por lo que implica estar entre tanta gente, por ejemplo, que te pueden robar, te pueden hacer algo, digamos así, no es que la gente, toda la gente sea mala, pero las cosas suceden, digamos así, y teniendo hijos pequeños, uno tampoco quiere arriesgarse porque, pues, hay un buen de gente, realmente, de repente, en ciertos eventos, digamos así, y las distancias es otra cosa que puede llegar como a ser un choque cultural aquí en México, realmente, lo que para ustedes es cerca, para nosotros puede ser ya lejos, digamos así, aquí cerca son dos, tres, cuatro horas, en Lituania, realmente, del este al oeste cruzas el país en tres horas y ya esto podríamos decir que es lejos, digamos así, en la propia capital, realmente, si no hay tráfico, pues, recorres bastante rápido las distancias, digamos así, al menos en coche, obviamente, si es en transporte público y tienes que, pues, cambiar de transporte, lo que sea, obviamente, puedes tardarte una hora o más, digamos así, hora y media, tal vez, en cruzar la ciudad, digamos así, o si no te sabes las rutas, digamos así, en coche siempre es más fácil, siempre y cuando no haya tráfico, digamos así, aquí en México, realmente, el tráfico, bueno, en la ciudad de México, puede llegar a ser horrible y una distancia que tal vez un domingo puedes recorrer en media hora, un lunes puedes hacer, no sé, tres horas, o sea, el mismo tramo, digamos así, y también el hecho de tener que ir a muchos lugares en coche, digamos así, como también puede ser un choque cultural un poquito, porque en Lituania realmente mucha gente, muchas cosas tiene como cerca, por así decirlo, tiendas o, bueno, cosas necesarias, digamos así, aquí también, obviamente, si tú vives cerca de una tienda, pues, vas caminando, digamos así, pero aquí sí, o sea, la gente como acostumbra usar, yo siento que más el coche, moverse más en coche, digamos así, por las mismas distancias, bueno, algunos prefieren, obviamente, el transporte público, porque luego llega a ser como más fácil, digamos así, por el mismo tráfico, pero sí, las distancias, tanto dentro de la ciudad, como en la república, en sí, pueden ser un choque cultural bastante grande para los lituanos, especialmente si no han viajado mucho, digamos así, y la cantidad de gente también puede, como que, no sé, de repente sientes que es demasiada gente. Bueno, otro choque cultural que al menos yo personalmente he tenido aquí en México y lo sigo teniendo es el clima, el clima al revés, por así decirlo, aunque a mí me gusta realmente el clima más aquí de la ciudad de México que el clima de mi país, digo, de mi país, porque en Lituania realmente el clima en todo el país pues suele ser igual, no como aquí en México que hay lugares más calurosos y hay lugares más fríos, digamos así, este, pero yo siendo lituana realmente estoy acostumbrada que en verano haga calor, que sea como la temporada más calurosa y aunque aquí la gente sí dice, ay, estoy esperando el verano, que las vacaciones, no sé qué, yo sí como que, pues es que llueve, todo el tiempo llueve, como si fuera, no sé, como si alguien pusiera el reloj y a las cinco o a las seis de la tarde se pone a llover y cae, se cae el cielo realmente de tanta lluvia, digamos así, se inundan las calles, ya ni hablar de irse de vacaciones a la playa porque pues es la temporada justo de los huracanes, entonces si te toca uno, pues ya, ya perdiste, digamos que todas tus vacaciones porque ya ni puedes ir a la playa tal vez, este, a disfrutar del sol y del agua, todo esto, digamos así, o no puedes disfrutar de tu estancia en este lugar, digamos que de noche porque está lloviendo bien feo, bien fuerte, digamos así, entonces como que es un choque cultural en ese sentido porque en Lituania pues la gente espera el verano para poder disfrutar del clima, perdón, y de la naturaleza justo porque pues suele hacer un clima más agradable, no todo el tiempo obviamente, pero suele pues hacer calorcito y solecito y todo esto, digamos así, porque pues la mayor parte del tiempo no hace ni calor ni mucho sol, digamos así, y aquí realmente en la Ciudad de México cuando más calor hace es en la primavera, lo que sigue siendo muy raro para mí, yo lo disfruto obviamente, pero cuando llega el verano yo así siempre todavía ay el verano y luego, ah no, pues va a llover, digamos así, y en cuanto al otoño sí me gusta, digamos así, el invierno hace frío aquí, el único choque cultural que yo tal vez tengo en invierno es que no hay calefacción en las casas aquí en México o en la Ciudad de México al menos, entonces es como un choque cultural en ese sentido de que uno se está muriendo de frío en su propia casa mientras que en Lituania pues tienes calefacción, pero digamos así, como que el clima al revés para mí, o sea, para yo, yo que sé, en Lituana sí como que de repente eso puede ser un choque cultural y hablando del verano y digamos que en este caso no solamente como del clima sino que de horario es otro choque cultural que yo he tenido ahora ya siento que ya me he acostumbrado aunque de repente digo, ay pues sí, me gustaría que fuera como en Lituania y qué quiero decir sobre el horario de verano y es que en Lituania hay mucha diferencia entre el horario en verano y en invierno en la temporada fría porque en verano en Lituania los días son muy largos amanece como a las 4 y oscurece anochece como a las 10 de la noche entonces sí me gustaría de repente que los días aquí fueran como más largos obviamente no es posible porque bueno Lituania está más al norte y por eso esa diferencia y México está como en medio digamos así en el centro del planeta por así decirlo entonces o sea más abajo digamos así entonces aquí no hay tanta diferencia de horario y eso no tiene nada que ver o no tiene mucho que ver digamos que con el cambio de horario sino que simplemente pues por la por la ubicación de los países entonces sí de repente quisiera que aquí por ejemplo en verano no oscurecieran a las 8, 8 y media más o menos sino que tal vez a las 10 digamos así en la mañana como que me da igual si amanece a las 7 por ejemplo pero sí quisiera que las noches fueran como más claras más largas o sea con más luz digamos así pero en invierno sí yo prefiero el horario aquí en México porque aunque oscurece más temprano como a las 6 yo creo más o menos 6, 6 y media más o menos en Lituania oscurece como a las 4 4 y media y eso que luego todo el día día está nublado pues realmente sientes que todo el día está de noche digamos así así que en invierno sí me gusta más el horario de aquí pero en verano quisiera que fuera como en Lituania o más o menos como en Lituania y bueno y bueno por último hablemos sobre algunas palabras que pueden ser como choques culturales para los lituanos y creo que algunas al menos no solamente van a ser choque o sea van a causar choque cultural no solamente para los lituanos sino que también para la gente de algunas al menos algunos otros países porque yo lo he escuchado que de repente no sé los franceses los alemanes los huecos tienen ese mismo problema aquí en México y a la primera o las primeras palabras que realmente no entendemos o sea no entendemos su concepto y es un choque cultural bastante o bueno lingüístico si quieren este aquí en México es al ratito al rato ahorita dices ok eso que quiere decir o sea de cuánto tiempo hablamos de dos minutos de diez de una hora un día un mes un año o sea de cuánto tiempo se trata de cuánto tiempo hablamos realmente yo recuerdo el momento cuando yo vine aquí a México a estudiar por primera vez y no me acuerdo que íbamos a hacer mi vecino y yo pero me dijo pues al ratito este vengo al ratito no sé qué pero me dijo al ratito y dije ah pues al ratito como va a su cuarto a no sé a hacer algo y pues en cinco o diez minutos viene y nunca llegó ese día este nunca me tocó la puerta y este y creo que fue al día siguiente o no sé dos días después no me acuerdo ya muy bien de ese hecho dije pues no que al ratito porque al ratito realmente suena como algo pequeño o sea algo o sea poco poco tiempo cinco diez quince minutos si quieren digamos así pero no un día ni dos ni una semana ni menos un mes y lo mismo con ahorita ahorita realmente no no significa nada o el significado de esas palabras depende de la persona que lo diga de lo que ella considere o sea el tiempo que ella esa persona considere tomarse digamos así y uno no puede saber y realmente luego a mí personalmente es o sea para mí es molesto porque yo no sé o sea de cuánto tiempo hablamos cuánto tiempo yo tengo tal vez también para pues a ver si me da tiempo para hacer algo antes de que tú vengas antes de que tú me llames antes de que hagamos algo digamos así si me da tiempo o no me da tiempo digamos así como para poder organizarme yo digamos así entonces puede que sea mi problema obviamente propio pero piensa que también a otros alituanos al menos cuando apenas llegan aquí a México tienen ese mismo problema ese como o sea que no no entiendes de cuánto tiempo digamos que hablamos y a otras palabras que de repente si son como no sé sientes que es como invasivo un poquito como en en tu espacio privado bueno no privado pero sí como personal por así decirlo las palabras este o sea cuando te hablan de tú primero que nada sin conocerlo porque en Lituania realmente es como de mal gusto de o sea falta de respeto y este aunque yo sé que en Lituania hacemos otras cosas que para ustedes van a parecer o parecen como falta de respeto para nosotros una falta de respeto es hablarle de tú a alguien que no conoces alguien en la calle o en donde sea digamos así incluso la gente que luego se conoce también muchas veces se hablan de usted o ustedes digamos así o vosotros como dicen en España entonces hablar de tú así de pues no sé que un cajero te lo diga o alguien en la calle te diga oye tú no sé qué realmente es falta de respeto para nosotros para los lituanos lo mismo se puede tomar como tal vez una no sé falta de respeto que te digan güero güera o sea sí se entiende que la gente no tiene por qué saber tu nombre digamos así pero dices es como como decirte tú digamos así entonces dices pues dime señora señorita señor digamos así joven digamos así porque son las palabras que usamos en Lituania no tenemos bueno técnicamente podemos traducir la palabra güero güera digamos así en alituano digamos así pero yo nunca en mi vida he escuchado a nadie dirigirse a otra persona que no conoces a otra persona en la calle o no sé una cafetería tal vez un restaurante decir oye güero oiga güera también puede ser de usted obviamente entonces este también llega a ser como que espérate como que no me conoces y por qué me hablas así no o sea como que espérate tantito de respeto digamos así hacia mi persona puede también de nuevo puede que sea cosa mía digamos así lo mismo que cuando dicen amigo o amiga algunas personas lo pueden tomar a mal si no te conocen porque para nosotros la palabra amigo o amiga realmente si tienen cierto peso digamos así no la estamos diciendo así a los cuatro vientos digamos así así que si son algunas de las palabras que pueden pues llegar a ser choques culturales para los lituanos o al menos lo han sido para mí y pues nada hasta aquí este video bastante largo ya lo sé pero no suelo hacer videos tan largos muy seguido pero pues quise hacer un solo video sobre los choques culturales que yo he vivido aquí en México siendo yo lituana algunos choques culturales como les he mencionado varias veces puede que sean mis choques culturales propios o sea personales digamos así otros creo y pues he escuchado también que han sido o son choques culturales que han vivido han experimentado otros lituanos e incluso no solamente lituanos aquí en México simplemente no es que alguien sea mejor o alguien sea peor digamos así o sea la gente de una nacionalidad o de un país sean mejores que la gente de otro país o otro lugar sean mejores o peores digamos así sino que simplemente uno crece en cierta cultura con ciertas costumbres ciertas tradiciones cierta forma de vivir digamos así está acostumbrado digamos así entonces obviamente llegas a otro país que es muy diferente al tuyo y pues allí vas viendo cuáles son las diferencias y algunas diferencias justo son como tan grandes que llegan a ser pues sí llegan a convertirse en choques culturales obviamente te vas te vas acostumbrando digamos así vas acoplando digamos que a la vida en ese lugar porque pues obviamente todo el mundo o sea toda la gente de ese país no va a cambiar por ti por tu forma de ser por tus costumbres digamos así pero este video es como una forma o mi forma de expresarles de comentarles de platicarles sobre mi país y como somos en mi país para que ustedes sepan si estas cosas de las que estoy hablando en este video de las que les platiqué en este video les van a causar algún choque cultural a ustedes sean ustedes mexicanos colombianos argentinos yo no sé como es su forma de vivir en los otros países obviamente me lo pueden decir en los comentarios me pueden decir cuál de esas cosas para ustedes sería un choque cultural grande o pequeño si les causaría pues algún digamos que problema para ustedes y nada si este video les gustó por favor denle me gusta compártenlo con las personas que estén buscando información sobre mi país natal a Lituania o sobre los lituanos suscríbanse a este su canal si todavía no lo han hecho y nada se me cuidan muchísimo y pues les mando muchas besos y abrazos y nos vemos en el próximo video bye 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 ¡Gracias!